Hoy, en Destino Portugal, continuamos nuestro viaje para llegar a Piñel, una ciudad portuguesa con aproximadamente 2.500 habitantes. Desde Salamanca llegamos a Piñel, en una hora y media aproximadamente, y todos los años, a finales de febrero, celebra su Feria de las Tradiciones y las Actividades Económicas. En este 2015 se cumplirá la XX edición. Y hoy os contamos todos los detalles en Destino Portugal para que este año no faltes. Albergues juveniles de Portugal, para aquellos que nunca se detienen. ¿Quieres viajar de norte a sur de Portugal a un precio fantástico y con una gran calidad? Los albergues juveniles son para ti. ¿A qué estás esperando? ¿Tú también quieres tener un recuerdo para siempre del día de tu boda? ¿Buscas algo original y diferente? ¿Quieres ser el protagonista de tu propia historia de cine? Ponte en contacto con nosotros en MediaPlanet Comunicación y guarda para siempre tus momentos más especiales. Al igual que la semana pasada, hoy en Destino Portugal continuamos en el Distrito de Guarda. Llegamos aquí aproximadamente en una hora y media. Estamos en una ciudad tradicional y además dentro de pocos días se va a celebrar el acontecimiento más importante que hay en esta zona de Portugal. La Feria de las Tradiciones y las Actividades Económicas. Hoy en Destino Portugal nos colamos en el día a día de su gente y descubrimos la cultura de una ciudad como esta. Hoy en Destino Portugal descubrimos Piñel. Electro Mundial de los lunes por su gente y abрезando a la ciudad como esta. No digas palabras dadas que no sabes que no sabes que no sabes porque no sabes. No digas palabras dadas que no sabes que no sabes pues elas trazem esas más que soloраф体... La ciudad portuguesa de Piñel limita al norte con Vilanova de Foz, al este con Almeida, al sur con Guarda y al oeste con Trancoso. El nombre de Piñel deriva de la gran cantidad de pinos que hay en esta zona. Su proximidad con España la convirtió en uno de los centros fortificados de la zona hasta el Tratado de Alcañices. Piñel es una ciudad tradicional, tiene el título de ciudad desde hace 244 años y la naturaleza es uno de los atractivos fundamentales de esta ciudad. Pero existe algo mucho más interesante en Piñel desde el punto de vista de la naturaleza, la gran ruta del Valle del Coa, que pasa por nuestra típica aldea de Cizadel, donde estuvo Saramago y habló de ella en su libro Viaje a Portugal. Piñel es una de las ciudades más antiguas del distrito de Guarda, los piñelenses aún hoy conservan su cultura tradicional y esta es una ciudad llena de tradiciones. El señor Don Ruy Ventura es el presidente de la Cámara Municipal de Piñel, que hoy nos acompañará en nuestro viaje por esta ciudad donde próximamente se celebrará una nueva edición de la Feria de las Tradiciones. Concretamente, este año alcanza su vigésima edición. Es un evento muy importante, acoge más de 30.000 personas durante el fin de semana. Es el mayor evento de la región, donde los piñelenses muestran con orgullo todo lo mejor que hay en el Concejo de Piñel. Incluso hemos promovido mucho más la Feria de las Tradiciones en España para que nuestros amigos españoles puedan no solo venir a la Feria de las Tradiciones, sino también visitar el amplio patrimonio que Piñel tiene para mostrar. La mayor exposición de la Beira Interior, el evento más esperado del año. Los días 13, 14 y 15 de febrero venga a Piñel a conmemorar con nosotros los 20 años de la Feria de las Tradiciones, lo mejor de nuestra gastronomía en las famosas tasquiñas. Comercio, artesanía, industria, servicios, música y mucha animación. Las tradiciones del Concejo de Piñel, marcando el pulso de toda una región. Para usted, que es especial, Feria de las Tradiciones de Piñel. ¡Le esperamos! Y es que Piñel tiene además una gran gastronomía, como toda la zona de la Beira. Su gastronomía es un buen motivo por el que visitar esta zona, donde además seguimos encontrando muchos productos que se elaboran de manera tradicional con las recetas que se hacían hace muchísimos años. Buen ejemplo de esto es el obrador de la familia Díaz. Nosotros nos hemos colado allí para ver cómo se elaboran las auténticas cabacas de Piñel con la misma receta que lo hacían antiguamente y de forma artesanal. Incluso José Saramago dijo que estos que vamos a ver ahora mismo eran los mejores del mundo. Vamos a elaborar las deliciosas cabacas de la ciudad de Piñel. Primero se bate la masa como ven. Después se preparan los moldes y se pone un poco de harina para que no se pegue la masa. Ahora vamos a coger la masa para rellenar los moldes. Este es mi ayudante, es mi marido desde hace 51 años. Entonces ahora vamos rellenando los moldecitos. Los ingredientes son huevo, harina y el preparado, que es mi secreto. Es una receta de las monjas clarisas, que estuvieron en la ciudad de Piñel durante 200 años. Una señora, que era muy amiga de ellas, enseñó a hacerlas a una empleada suya, que por casualidad era mi tía. Y fue esa tía mía quien me dio la receta. Era mi tía, y esa es mi tía que me dio la receta. El horno tiene que estar a 80 grados y cocer unos 38 minutos. 38 minutos. El horno tiene que estar a 80 grados y cocer unos 30 grados y cocer unos 30 grados. ¿Esa es un gran motivo para poderem venir también? La gastronomía es un buen motivo para venir. Degustar, por ejemplo, los grelos a lo pobre, que también es un plato típico de Piñel, y que con seguridad cuando lo prueben les va a gustar tanto que van a querer volver otra vez. Piñel tiene una característica importante. Existe una región demarcada de vino de la veira interior. Piñel está en la veira interior y produce más de la mitad de toda la producción de vinos de la veira. Esto significa que Piñel está dando un salto grande en cantidad y en calidad de sus vinos. El vino es también una forma de gastronomía y de promocionar Piñel. Hace 50 años era conocido en Portugal como la tierra del buen vino. Pues bien, no dejó de tenerlo. De hecho, continúa teniendo buen vino. Y no dejó de tener buen vino. Continúa a tener buen vino. Pero además, Piñel ofrece a sus visitantes un gran patrimonio histórico y religioso. Hay varios puntos que se pueden visitar. Hay muchas iglesias, como por ejemplo la de Santa María, la Casa de la Cultura, que antes era Palacio Episcopal donde estaba el obispo de Piñel, o su centro histórico con una plaza maravillosa que actualmente está siendo restaurada para que la gente pueda visitarla, disfrutar y respirar un poco de lo que es la cultura de Piñel. Hay otros espacios que se pueden visitar, como el Parque de la Mata, donde está su célebre Bombarda, que es un cañón muy antiguo, de cuyo tipo solo se conservan dos en el mundo. Y por supuesto, parada obligatoria en el Castillo de Piñel. Como decíamos antes, al ser una ciudad que está muy próxima a España, se convirtió en uno de los centros fortificados de la zona. Este castillo es uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Es del siglo XVI, aunque la Torre del Homenaje que vamos a ver ahora es anterior, es del siglo XIII. Actualmente ha sido transformado en un espacio cultural donde se pueden ver exposiciones para conocer un poco más la cultura de esta ciudad. Desde este castillo se alcanzan a ver varios consejos. Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Trancoso, Guarda y Almeida. Por lo tanto, estamos en un punto privilegiado, desde donde conseguimos tener una panorámica de toda la región. Sin embargo, nuestra actividad más característica es la agricultura, y particularmente el vino. Aunque también tenemos un buen aceite, tenemos una magnífica miel. Piñel tuvo hace tiempo una fábrica muy grande, una multinacional del calzado, Rode. Hoy hay una fábrica más pequeña del calzado en Piñel, que tiene venta directa al público, a un precio más bajo que en las zapaterías, lógicamente. Es una oportunidad más para venir a Piñel y hacer negocios o compras. Desde Salamanca a Piñel se tarda poco más de una hora y no se pagan peajes, que también es otra ventaja para venir y para poder disfrutar de todo esto. Quería decir algo que considero muy importante. Los salmantinos pueden venir a visitar Piñel, pero no solo eso. Vale la pena venir para visitar toda esta región. Como veis, la gastronomía es uno de los grandes atractivos de esta zona. Y hay otro producto muy típico, como es el cabrito. Por eso nosotros nos hemos colado en la cocina del restaurante Upetisco, para ver cómo se elabora y cómo se trabaja este producto. Aquí tenéis el auténtico cabrito de Piñel. Voy a hacer una pequeña demostración de cómo trabajamos el cabrito en nuestra casa. Miren, esta parte de aquí es lo que no es bueno del cabrito ni del cordero. Son desperdicios. Después, seguimos preparándolo, retirando todo lo que no nos interesa y no es comestible. Aquilo que no nos interesa y que no es comestible. Ya vamos a pasar al momento de condimentar. Tenemos aquí la sal. Lo vamos colocando por capas. Esto es un poco de ajo en polvo, para darle un gusto diferente. Y continuamos haciendo capas. Pues bien, ahora tenemos nuestras propias parrillas a medida, para asar estas carnes. De aquí saldrá el famoso cabrito de Manuel, el del petisco. Que, como hoy llevó más tiempo, además de ser el cabrito de Manuel, el del petisco, será también el de la Quinta da Seiña, en Piñel. ¡Suscríbete al canal! En nuestro paso por Piñel hemos descubierto una ciudad mágica con gente encantadora, de la que destaca su hospitalidad. Pero, como decíamos, también la cultura tiene un papel muy importante en esta ciudad. Y antes de irnos, vamos a visitar una de las exposiciones más importantes en la Casa de la Cultura de Piñel. Se encuentra la exposición permanente del pintor, ilustrador y dibujante portugués, José Manuel Soares. En esta colección y tal como está actualmente la exposición, tenemos dos grandes áreas. La parte de la historia de Portugal, que cuenta con toda la historia de nuestro país desde los inicios, pasando por la reconquista de los lusitanos, hasta la batalla de Alcácer Quibir y la muerte de Don Sebastián. Y después tenemos una segunda área muy importante de paisajes y monumentos, que pone de relieve la diversidad y la belleza paisajística que caracteriza a Portugal. Principalmente encontramos reflejado el paisaje alentellano y el de la región del oeste, que fue, sobre todo, donde el pintor José Manuel Soares vivió. En cuanto a la historia, Portugal ofrece una visión cronológica que parte de la conquista del país, pasando por las guerras con España, los descubrimientos portugueses, hasta la batalla de Alcácer Quibir. En cuanto a la parte de paisajes y monumentos, podemos ver trazos del paisaje rural portugués. Desde el punto de vista artístico, es un pintor que destaca por el detalle, pinta particularidades de la vida rural, pero también de la vida social, donde son evidentes algunos trazos de tal calidad como para que pensemos que José Manuel Soares será motivo de atracción para que la gente venga a Piñela a contemplarlo. Albergues juveniles de Portugal, para aquellos que nunca se detienen. ¿Quieres viajar de norte a sur de Portugal a un precio fantástico y con una gran calidad? Los albergues juveniles son para ti. ¿A qué estás esperando? ¿Tú también quieres tener un recuerdo para siempre del día de tu boda? ¿Buscas algo original y diferente? ¿Quieres ser el protagonista de tu propia historia de cine? Ponte en contacto con nosotros en MediaPlanet Comunicación y guarda para siempre tus momentos más especiales. La mayor exposición de la Beira Interior, el evento más esperado del año. Los días 13, 14 y 15 de febrero venga a Pinel a conmemorar con nosotros los 20 años de la Feria de las Tradiciones. Lo mejor de nuestra gastronomía en las famosas tasquiñas, comercio, artesanía, industria, servicios, música y mucha animación. Las tradiciones del Consejo de Pinel marcando el pulso de toda una región. Para usted, que es especial, Feria de las Tradiciones de Pinel. Le esperamos. Hoy en Destino Portugal hemos conocido un poco más sobre la cultura de esta zona. Pero sobre todo hemos conocido el carácter y la amabilidad de su gente. Nos despedimos por hoy, pero la próxima semana el viaje continúa. Os mostraremos las casas rurales de la comarca de Villasoa. Una gran opción, con mucha comodidad, para que disfrutéis de Portugal. Y os lo contamos aquí, la próxima semana, en Destino Portugal. ¡Gracias! 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 No digas palabras dadas que no sabes, que no sentes Pois elas trazem as mágoas que só veem por crentes Pois elas trazem as mágoas que só veem por crentes